El mes que viene estamos de nuevo aquí, el 18 de mayo, con un espectáculo de coplas andaluzas que será homenajeada la gran artista Lola Flores. Os va a encantar, así que vaya ya un vídeo con trana. Luego vamos a estar el día 21 en el Alarillo, por la tarde noche, sobre las 8 o 9 de la noche, en un escenario que se va a poner para la Asociación de Pilencia, y nosotros estaremos apoyando la causa. El día 27 estaremos en Montequinto, con un espectáculo de coplas andaluzas también. Y el día 28 tenemos dos cruces de mayo. Una en la hermandad de dos gitanos, y otra en la hermandad, no en la hermandad, no, en el Alarillo. ¿Vale? Todas estas cosas las recordamos por nuestro WhatsApp, por nuestro Facebook. Si alguien está interesado en seguirnos, por el Facebook, Asociación con la defensa de las coplas andaluzas, nos pueden seguir. Y por el WhatsApp nos dan su número de teléfono, y nosotros les mandamos. ¿Qué más cositas? De nuevo, estaremos en 8 de junio antes, que ya cerraremos hasta después del verano, con otro espectáculo, otro gran espectáculo, homenajeando a la gran artista, Maricela. Bueno, espero que os guste, que disfruten esta tarde de la Feria de Abril en el Mercantil, con la Asociación por Defensa de la Copla, y vamos a recibir a un gran artista, sevillano y bailao, que se estrena con nosotros hoy. Y yo quiero que ustedes le deis un fuerte aplauso, como ustedes sabéis hacerlo. ¡Antonio León! ㅋ Y yo quiero queارas Maricela , calamos Maricela, bye-dil. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Soy! ¡Gracias! 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 De la cultura de todo, la cintura de tu muñeca al cincel De tu brazo suñe Que hay alfileres de tu bebé ¡Vamos! 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 ¡Bravo! 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 Bueno, seguimos el espectáculo y nos vamos con una sevillana que la vamos a hacer los hermanos Suárez antes de cantar de la puerta. Bueno, bueno para los perios, ¿no? Sí. ¡Vamos a hacer pasillos! 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 ¡Voy buscando la segunda lo que te voy a decir! ¡Voy buscando la segunda lo que te voy a decir! ¡Voy buscando la segunda lo que te voy a decir! ¡Voy buscando la segunda lo que te voy a decir! ¡Voy buscando la segunda lo que te voy a decir! ¡Voy buscando la segunda lo que te voy a decir! ¡Voy buscando la segunda lo que te voy a decir! ¡Voy buscando la segunda lo que te voy a decir! ¡Voy buscando la segunda lo que te voy a decir! ¡Voy buscando la segunda lo que te voy a decir! ¡Voy buscando la segunda lo que te voy a decir! ¡Voy buscando la segunda lo que te voy a decir! ¡Gracias! 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 Un octavo de Triana, aquí lo vamos a hacer en la voz de Mamula. ¡Fuerto aplauso para ella! 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 Bueno, os voy a presentar una semillana que hoy tengo un susto en Aserlande de cada combi que tenemos aquí, que es de Málaga. Que está perdido, no quiere nada con nadie. Y para todos vosotros, al baile a por Sevillana. Y para todos vosotros, al baile a por Sevillana, que es de Málaga. Y para todos vosotros, al baile a por Sevillana, que es de Málaga. Y para todos vosotros, al baile a por Sevillana, que es de Málaga. Y para todos vosotros, al baile a por Sevillana, que es de Málaga. Y para todos vosotros, al baile a por Sevillana, que es de Málaga. Y para todos vosotros, al baile a por Sevillana, que es de Málaga. Y para todos vosotros, al baile a por Sevillana, que es de Málaga. Y para todos vosotros, al baile a por Sevillana, que es de Málaga. Y para todos vosotros, al baile a por Sevillana. Y para todos vosotros, al baile a por Sevillana, que es de Málaga. Y para todos vosotros, al baile a por Sevillana, que es de Málaga. Y para todos vosotros, al baile a por Sevillana, que es de Málaga. Y para todos vosotros, al baile a por Sevillana, que es de Málaga. Y para todos vosotros, al baile a por Sevillana, que es de Málaga. Y para todos vosotros, al baile a por Sevillana, que es de Málaga. Y para todos vosotros, al baile a por Sevillana, que es de Málaga. Y para todos vosotros, al baile a por Sevillana, que es de Málaga. y la voz de guillera Baila con mucho guitarra, desde el mundo de tu tío. Baila en la marxilla, con el sol de melodía. Con la luna y con el pílico, y hasta nada de la vida. ¡Baila! ¡Baila con mucho! ¡Baila! ¡Baila! ¡Baila con mucho! ¡Que parejo! ¡Sí, sí! Bueno, voy a hacer una semillanita para todos ustedes. Amor por Semillana, del grupo de Guadalquivir. Si alguien las quiere bailar, las puede bailar. ¡Gracias! 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 Me ha besado compasión de la pelea ne luego. Me ha besado compasión de la pelea que una persona me desame a 얼마, me ha besado compasión. Me ha besado compasión de la pelea neugada, que he tomado en la audiencia que pagó con Mutual y Segunda. Seguimos y ahora nos vamos a ir por una vez. Rumba, te vas entonando, primos, en la voz de Loni Santiago. Rumba, te vas entonando, primos, en la voz de Loni Santiago. Rumba, te vas entonando, primos, en la voz de Loni Santiago. Rumba, te vas entonando, primos, en la voz de Loni Santiago. Rumba, te vas entonando, primos, en la voz de Loni Santiago. Rumba, te vas entonando, primos, en la voz de Loni Santiago. Rumba, te vas entonando, primos, en la voz de Loni Santiago. Rumba, te vas entonando, primos, en la voz de Loni Santiago. Rumba, te vas entonando, primos, en la voz de Loni Santiago. Rumba, te vas entonando, primos, en la voz de Loni Santiago. Rumba, te vas entonando, primos, en la voz de Loni Santiago. Rumba, te vas entonando, primos, en la voz de Loni Santiago. Rumba, te vas entonando, primos, en la voz de Loni Santiago. Rumba, te vas entonando, primos, en la voz de Loni Santiago. Rumba, te vas entonando, primos, en la voz de Loni Santiago. Rumba, te vas entonando, primos, en la voz de Loni Santiago. Rumba, te vas entonando, primos, en la voz de Loni Santiago. Rumba, te vas entonando, primos, en la voz de Loni Santiago. La chota que le he rocido ¿Quién es tu mar? La vamos a tener en la portada cantando a las 11 de la noche Que ustedes vayan a tener hoy aquí en la María del Monte Huestra Nos viene con un tema de ella de siempre Besaba la luna en la voz de Aurora Contreras Besaba la luna, tu sombra y la mía 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 Mirando a tus ojos, mi sueño nacía Mirando a tus ojos, mi sueño nacía Y la noche despertaba los sentimientos dormidos y dormidos Bajo la luna se apagaba, tu cuerpo y la mía Tu boca y mi boca, profundo silencio Profundo silencio, tu boca y mi boca, profundo silencio, tu boca y mi boca, profundo silencio, profundo silencio. Palabras no dudó, que no hubiera sueño, palabras no dudó, que no hubiera sueño, y la noche les pecaba, los pequeñitos dormidos, hay dormidos, bajo la luna se abandó el mambo y al niño. Tu amor me llenaba de suave caricia, de suave caricia, tu amor me llenaba de suave caricia, tu amor me llenaba de suave caricia, de suave caricia, pasión y deseo, traía la risa, pasión y deseo, traía la risa. Y la noche despertaba, los sentimientos dormidos y dormidos, bajo la luna se abandó el cuerpo y al niño. Se guían tus brazos, mi cuerpo desnudo, mi cuerpo desnudo, se guían tus brazos, mi cuerpo desnudo. Mi cuerpo desnudo, mi cuerpo desnudo, la luna fundía, mi sueño y el tuyo, la luna fundía, mi sueño y el tuyo. Y la noche despertaba, los sentimientos dormidos y dormidos, bajo la luna se abandó el cuerpo y al niño. De nuevo nos vamos con los hermanos suave, que nos vienen con dos temitas. Uno es una lágrima cayó en la arena y otro es de una lágrima cantando. Fuerte aplauso para ellos. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Aplausos! ¡Suscríbete! 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 A la vida, a la vida, a la vida, a la vida, a la vida. A la vida, 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 a la vida ¡Gracias! 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 De nuevo nos vamos a ir con voz de la civiliana de María del Monte. Vente a Sevilla en la voz de Magalita Rana. ¡Fuega por aquí! ¡Gracias! ¡Que te han robado! La siguiente contigo. ¡Vale! Mira, eso es todo malo. Vente a la opción. Guantan energía deuestos a dragones en la tv. Y hay, Mitch. ¡Tambia debajo de laisol! En el futuro de vão 7 metros, ¡Gracias! 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 La Seminata Llegarás a lo que sea, aquí en Sevilla Y hablaré de la isla y su corazón Y su corazón Y hablaré de la isla y su corazón Y hablaré de la isla y su corazón Y su corazón Y hablaré de la isla 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 y su corazón No te lo vayas a perder Pero la misma la vida Llegará lo que puede La bien sencilla Nos vamos de nuevo Con una rumbita muy flamenca Como la voz que viene Nuestra gran artista Eva Goulart ¡Vamos! 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 ¡Va, ve, ve, ve! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Bueno... ¡Estamos arranjando, ¿verdad? Aquí que no parten que es perejil, ¡vamos! Bueno, os voy a cantar un tema de Rocio Jardón Esperando, ¿me queréis? Yo espero no quedarte... ¡Gracias! 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 Esperando, ¿me queréis? Anoche en mi barcón, solita me veré, la luna, con un mundo que quiero vivir, contigo me camé, por mis sueños y amor, con un mundo que quiero vivir. Quiero vivir, contigo me camé, por mis sueños y amor, con un mundo que quiero vivir, contigo me camé, por mis sueños y amor, con un mundo que quiero vivir. Quiero vivir, contigo me camé, por mis sueños y amor, con un mundo que quiero vivir, contigo me camé, por mis sueños y amor, con un mundo que quiero vivir. Anoche en mi barcón, solita me veré, la luna, con un mundo que quiero vivir, contigo me camé, por mis sueños y amor, con un mundo que quiero vivir. Quiero vivir, contigo me camé, por mis sueños y amor, con un mundo que quiero vivir. Quiero vivir, contigo me camé, por mis sueños y amor, con un mundo que quiero vivir. Quiero vivir, contigo me camé, por mis sueños y amor, con un mundo que quiero vivir. Me volví, con ti no me calé, con un sueño de amor y locura. No pasó nada en lugar, que yo practica mi suerte. No quiero guiarte cuando andas ausente, y no por contigo me muero solo mi suerte. No quiero guiarte cuando andas ausente, y no por contigo me muero solo mi suerte. Me volví, con ti no me calé, con un sueño de amor y locura. No quiero guiarte cuando andas ausente, y no por contigo me calé, con un sueño de amor y locura. No quiero guiarte cuando andas ausente, y no por contigo me muero solo mi suerte. No quiero guiarte cuando andas ausente, y no por contigo me muero solo mi suerte. Y no por contigo me muero solo mi suerte. ¡Bravo! 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 y vamos guapas bueno ya casi que estamos en la feria de abril estamos ya casi llegando a la feria de abril y este año en la feria de abril ¿qué pasa? que vamos a tener mucha calor vamos a tener mucha calor por eso mi sevillana se titula los amaní a todos 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 Los amanitos cada verano se hacen paloma, se hacen paloma. Se hacen paloma, los amanitos cada verano se hacen paloma. Los amanitos cada verano se hacen paloma. Si hacen paloma, y lo recueve la mano, la que no va. ¡Gracias! 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 El día de hoy me envía, mi vida se necesita Yo lo juro ría, me hizo el cuerpo Y las hojitas caía Yo traigo un amor, sin dar a mi fuerza Por el señor El día de hoy me envía, mi vida se necesita Por el señor mío, te le da la noche Por el señor mío me envía, me envía Por el señor, me envía Te voy a hacer Por el señor, me envía Por no vivir así me dio lo que haría Por no vivir así me dio lo que haría Por no vivir así me dio lo que haría Por no vivir así me dio lo que haría Por no vivir así me dio lo que haría que me necesito decir que me necesito olvidar mirar o me ría mi cosa distinta y un violo puro mirar mi sangre contando las somitas caídas caídas de tu amor sin cada fuerza por el señor mío llena la noche y cumpliendo de nuevo porque te necesito con claridad porque si viera porque si viera por mi vida por no perdí mi vida por no mi vida por no perdí mi vida por no perdí mi vida todavía no hemos acabado porque nos vamos de nuevo con una sevilla la vamos a escuchar en la voz de Loli Santiago yo soy libre desde siempre fuerte aplausos para él aplausos 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 Yo era libre desde siempre, sin saber de ti. Yo era libre desde siempre, sin saber de ti. Yo era libre desde siempre, sin saber de ti. Yo era libre desde siempre, hasta el día de septiembre. Yo era libre desde siempre, sin saber de ti. Y así fue lo de nosotros. Yo era libre desde siempre. Yo era libre desde siempre, sin saber de ti. Yo era libre desde siempre, sin saber de ti. Yo era libre desde siempre, sin saber de ti. ¡Vamos! ¡Vamos! La pasión se hizo costumbre y el camino que la pasión se hizo costumbre y el camino que la pasión se hizo costumbre y el camino que se apagó como una tumba y el camino que se apagó como una tumba El hombre Y así pero de nosotros Y un amor No olvidar Eschazoramos de la flor Y a la la 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 Sin amor, a ser libre cuando siempre es digno Y así fueron hermosas años Todavía te cansará porque pasó Bueno, ya casi que hemos acabado el espectáculo Espero que hayan disfrutado Y nos vamos con nuestra artista Que va a cerrar hoy el espectáculo Con una serie llana Que se titula Se despertó el camino Vamos a escuchar y vamos a decidir ¡Ahora con veras! ¡Ahora con veras! ¡Ahora con veras! ¡Ahora con veras! Me gusta el ticineo mares, que dan los huetes. Que dan los huetes, me gusta el ticineo mares, que dan los huetes. Me gusta el ticineo mares, que dan los huetes. Que dan los huetes, y los que van andando mares, que combatirme. Los que van andando mares, que combatirme. No sé que tiene la piel, no sé que tiene la arena, no sé que detrás los pinos. Que dan los huetes, donde tiembla la sangre, cuando pienso en el camino. No sé que tiene la serie, cuando pienso en el camino. No sé que tiene la肯e, cuando pienso en el camino. Me gusta el ticineo mares, que dan los huetes. Deja que te lo mare, lo va guiando, lo va guiando, quedando el camino mare, quedando su canto, quedando el camino mare, quedando su canto. No sé qué tiene la vida, no sé qué tiene la arena, no sé qué tendrá los pinos, déjame pierda la carne, cuando pienso en el camino. Con la pieza raíces, la rueda, 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 con la pieza raíces Se siente la marina, la marina, la rociera No sé qué tiene la miel, no sé qué tiene la vena No sé qué te trajo fino, hasta que tiene la sangre Cuando me he hecho el camino Bueno, con este terreno que vamos a hacer ahora para terminar Os esperamos en la feria también, aquí nos vemos Bueno, venga, vamos a bailar Que ella es mi compañera de la feria, que ella gana Vamos, vamos ¡Venga, vamos! ¡Venga, voy a bailar! Creí que aquello me quedará, que lo he burlado será Paga la ayuda... ¡Vamos a la ayuda! ¡Vamos a la ayuda! Miradme yo, casado, por la mar de la humanidad ¡Gracias! 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 Bueno, decían que habían pasado un rato, y ganaron los hombres, y vosotros vamos a casarnos con todos ustedes. ¡Vamos ustedes! Tengo los pies en los ríos, por el pueblo caminar. ¡Vamos a caminar! Tengo los pies en los ríos, por el pueblo caminar. Tengo los pies en los ríos, por el pueblo caminar. Tengo los pies en los ríos, por el pueblo caminar. ¡Déjate que se encaga, última vez en los ríos… ¡Déjate que se encaga! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El cristiano del pueblo caminar, pero juzgurna pudir 오 handouts! ¡Vamos ustedes! ¡Gracias! 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 ¡Qué velocidad la ha metido a la sevillana, chiquilla! ¡Qué velocidad! ¡Qué bien, qué es! para el audiovisual Antonio Vila y nuestra asesora de imágenes Leontor Comptelar y un saludo, haz venido, hasta siempre, un 8 ¡M muchachos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.